¡Arriba Perú! El Perú es un país lleno de culturas, rico. Es mi hogar donde yo nací, lo amo, estoy orgulloso de ser peruano. El Perú es mi patria, la tierra donde nací. Para mí es una nacionalidad y estoy muy orgullosa de ser peruana y es un honor también. El Perú para mí es un país muy lindo. Es más que una nacionalidad, es un privilegio al haber nacido en un país con tantas historias. ¡El Perú es mi patria, la tierra donde yo nací! Me esfuerzo en ser una buena ciudadana y darle un buen ejemplo a mis hijos. Estudio para tener una buena vida y cruzar mis metas que yo sueño ser. Daría mi vida por él. Dirujo a mis hijos con sus valores. Estudio con perseverancia y dedicación para hacer cada día mejor. Y quiero ser tan grande como mi Perú. Lo protegería y lo cuidaría con mucho cariño y amor. Yo voy a estudiar mucho. Yo voy a viajar para conocer la cultura peruana. Estoy orgulloso de ser peruano. Yo voy a viajar para conocer la cultura peruana. Su tierra y clima especial hacen que tengamos variados recursos vegetales. Mi saludo campesino para ti Perú y felices fiestas patrias. Y por favor, que es una gran riqueza marina. Hay inagocables peces. Recibe mi saludo Perú de tu hijo pescador. Haciendo patria, levantando paredes y techos firmes para la familia de mi querido Perú. Hoy patria bendita te saluda con el corazón tu hijo albañil. ¡Suscríbete al canal! Es el nombre de la patria bendecido. Él mueve el corazón, late en la idea y arrulla con su mágico sonido. La patria es el lugar donde nacemos. La patria es el rincón donde morimos. La plegaria primera que aprendemos. La caricia postrer que recibimos. La patria es el suelo venerable y santo que el hombre siempre embellecer procura. El habla maternal y el primer canto. El aire bienhechor. La luz más pura. La patria es la bandera que cubre nuestra frente en la batalla. Y que flote en los vientos. ¡Altanera! Entre el ronco silbar de la metralla. La patria es fe. La patria es heroísmo. Fe del mártir. Emblema del soldado. Lazo del porvenir que une al pasado como puente de luz. Sobre un abismo. El Perú late más fuerte cuando estamos unidas, unidas con Jesús. ¡Viva el Perú! ¡Hagamos grande nuestro Perú! ¡Con fe y alegría! ¡Viva la patria! Hoy, más que nunca, nuestro país necesita de todos y todas. Por eso, unidos, como una sola fuerza, hagamos grande nuestro Perú. ¡Felices fiestas patrias! ¡Feliz 28 de julio! Mi corazón está pintado de rojo y blanco porque mi patria es el Perú. En estas fiestas patrias, no interesa dónde nos encontremos. ¡Celebremos la dicha que se siente el ser peruanos! ¡Viva el Perú!